Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y como pueden ver, les estoy trayendo otro video relacionado con mi país, Lituania, que sé que a ustedes les interesa. Y la idea de este video me nació de la nada, literalmente, el otro día. Dije, hay cositas que sí se pueden hacer en Lituania y que es algo muy normal. No es que estén prohibidas, digamos que en México, pero no es algo muy común, tal vez, por así decirlo. Así que dije, quiero compartir con ustedes esas unas cuantas cosas para que sepan que sí en Lituania las pueden hacer. Así que si les gustaría saber cuáles son esas cosas, qué es lo que los lituanos hacemos y nos parece, pues, algo muy normal, nada fuera de este mundo, pues, quédense a ver este video. Antes de empezar a, pues, contarles qué cositas sí podemos hacer en Lituania o pueden ustedes hacer en Lituania para, o sea, cuando vayan a mi país, ya sea de visita o a vivir, o sea, por un lapso de tiempo un poquito más largo. Si escuchan algún ruidito por ahí en el fondo es porque, bueno, como siempre tengo a mi hija por aquí, está jugando, está viendo una caricatura que le puse para poder grabar y, aparte, de repente, mis gatos también se alocan y empiezan a pelear, a correr y todo esto. Así que, bueno, espero que no les importe. Bueno, de la calle también llega cualquier ruido, pero, bueno, vivo en medio de una ciudad muy grande. Y, nada, entonces, la primera cosa muy normal, digamos, que hacemos en Lituania o podemos hacer en Lituania, no es que cada persona lo haga, es a tomar el agua del grifo o de la llave, como sea que lo llamen, y también el agua del pozo. Los pozos normalmente los pueden ver, digamos, en las afueras de la ciudad o en las ciudades tal vez más pequeñas, pueblos, etc., etc., no tanto en medio de una ciudad grande, como la capital, por ejemplo, pero sí, si van a visitar a alguien a un pueblo o algo así, lo más seguro es que el agua que esa persona consume en su día a día sea de un pozo. Y se lo comento porque aquí en México, al menos en la Ciudad de México, uno no debe de tomar agua del grifo, bueno, tal vez serví de todo si se puede, ¿no? Pero, este, no, así de que abres la llave y, pues, te llenas tu vaso y te tomas el agua, no se puede, no se debe, digamos así, porque si no, este, pues, puedes terminar incluso en un... no solo en el baño, sino que en un hospital posiblemente, esa agua se sirve solamente para lavar los trastes, la ropa, etc., etc., y en Lituania, este, la gente también usa esa agua, obviamente, de la llave para todas esas cosas, pero también hay personas que toman el agua de la llave como agua normal, no sé, cuando les da sed, no les puedo decir que es el agua más deliciosa y rica del mundo, y por eso digo que no todas las personas lo hacen. Otra gente, este, ya sea que también hierve esa agua y se la toma, por ejemplo, lo hace mi mamá, siempre lo ha hecho en toda su vida, de la llave rara vez la toma porque dice que no le gusta el sabor, pero, este, pero nunca le ha hecho daño, digamos así, y hay personas que también compran agua, este, potable en el supermercado, por ejemplo, y esa es el agua que toman, digamos así, pero en sí, sí pueden tomar agua de la llave, al menos que haya como un aviso de que hay algo, este, pues, pasando, digamos, con el agua que de repente pasa, digamos así, entonces, bueno, deberían de, este, o sea, no deberían de tomarla, y los pozos lo mismo, este, los pozos suelen ser muy profundos, o sea, para tener agua, obviamente, y no en todos lados la hay, digamos así, y si uno tiene un pozo ya es básicamente como oro, digamos así, porque tienes agua gratuita, y, este, y es muy normal que la gente más que nada, digo, en los pueblos tomen esa agua, precisamente del pozo, por ejemplo, esta es mi experiencia, la experiencia que tuve en mi infancia, este, cuando iba a visitar a mis abuelos, por ejemplo, este, siempre el agua era del pozo, al menos que volvemos a lo mismo que si pasaba alguna cosa, o sea, si se contaminaba el agua de alguna manera, ahí sí, o sea, no se podía tomar por un rato, digamos, hasta que, pues, ya se limpiaba, digamos así, pero en sí, sí se puede tomar del pozo, este, también decidí incluir los pozos aquí, porque, este, a mi esposa, por ejemplo, cuando fuimos a Lituania en verano, porque en invierno, la verdad es que no sé cómo le haga la gente en, este, en los pueblos, creo que nunca tuve esa experiencia invernal, o bueno, creo que de niña nunca me puse a pensar que, este, de dónde llegaba, ¿no?, el agua, digamos, este, cuando íbamos al pueblo, pero a mi esposo le sorprendió que se podía tomar el agua del pozo, porque fuimos a visitar a una persona, este, en las afueras, digamos así, y, este, y sí se puede, y de hecho, este, como sale fría, ya que está muy hondo, digamos así, el, el, el pozo sale muy rica el agua, así que no se pierdan esa oportunidad, yo diría, más que tomar o probar el agua de la llave, probar el agua del pozo. La segunda cosa, muy, digamos que, normal, tanto ahora, pero más que nada, antes era de lo más, o sea, de lo más normal, digamos así, en el día a día, por así decirlo, pero ahora también, este, y esto, o sea, me acordé, digamos, de este tema también por mi esposa, porque se sorprendió, digamos así, al verlo, y es aprobarse la ropa en los mercados, no supermercados, las tiendas, o sea, como, o sea, no sé, Zara o cosas así, sino en un mercado, ¿no?, este, aprobarse ropa, digamos, que no fuera tal vez de un local, pero, o sea, como que a la vista de todos, por así decirlo, si yo veo una blusa que me gusta, por así decirlo, una camisa, si es un hombre, por ejemplo, que, que le gusta, este, se puede quitar la ropa que lleva puesta en, en ese momento, por ejemplo, otra camisa, otra blusa, yo qué sé, y probársela aquí mismo sin ningún problema, por así decirlo, porque no todos los vendedores, digamos que en los mercados tienen como esa esquinita con una cortina o algo así, como para decir, ah, pues puede pasar ahí, este, a aprobarse la blusa, el pantalón, el vestido, la camisa, lo que sea, y este, y entonces la gente no tiene ningún problema con esto, con quitarse la ropa, digamos así, por un par de minutos, y nadie se les queda viendo de, o sea, no sé, los hombres a las mujeres de, oh, esa mujer se está desnudando, básicamente nadie lo ve así, nadie lo ve, como ustedes dicen, creo que con morbo o algo así, y este, con, con maldad, de que, ay, ahora le voy a hacer algo, o sea, obviamente hay cada loco, pues, los, los hay en todos lados, digamos, existen en todos lados, pero digamos que es de lo más normal, por así decirlo, tampoco voy a decirles que todas las personas lo hacen, a algunos les incomoda más, a otros menos, digamos así, hacerlo, pero, pero sí es bastante, bastante común, digamos, para que no se sorprendan, y tampoco sean de esas personas que se quedan viendo a esa mujer o ese hombre, pues, como que qué está haciendo, porque yo realmente no he tenido esta experiencia aquí en México, y según, pues, la reacción de mi esposa, entendí que, pues, en México nadie lo hace, o sea, o tratan al menos de no hacerlo, como que sí, este, no sé, por pudor, por lo que sea, yo que sé, este, no se prueban la ropa así aquí nomás, digamos así, así que sí, si ven una cosa así en Lituania, en un mercado, pues, no se vayan a sorprender. Siguiendo con el tema de la ropa, porque también, no sé, cuando noté el punto, digamos, este, anterior, que, del que les acabo de hablar un poquito, dije, ah, tengo que también mencionarles esto, porque sé que esta experiencia, no solamente, o bueno, esto es muy normal, digamos, que no solamente en Lituania, sino en, en otros países de alrededor, o de Europa, tal vez, posiblemente, también, porque, pues, tampoco conozco todos los países de Europa, aunque aquí, cuando dicen Europa, o sea, lo mencionan como si fuera un solo país, y, pues, no lo es, son muchos países, digamos así, desconozco, pero sé que en otros países es muy normal también, y, este, me refiero a que las mujeres pueden traer la ropa que quieran, digamos así, este, a qué me refiero, no, y no hablo del invierno, digamos así, porque en invierno todos se cubren con mil capas en Lituania, digamos así, sino más que nada, cuando empieza, pues, a hacer más calor, es decir, en verano, básicamente, básicamente, las mujeres, o chicas, este, pueden traer shorts cortos, faldas, o vestidos cortos, pueden traer un escote, o algo así, y nadie se les queda viendo así de, oye, pues, tu falda, no sé qué, o los hombres, este, de que, uh, tu falda, no sé, digamos que aquí lo toman como, así, o sea, según sus propias palabras de los mexicanos, lo toman como una invitación, que no puede estar más lejos de la verdad, como para hacerle algo malo a esa mujer, a esa chica, y en Lituania, volvemos a lo mismo, existen, obviamente, locos allá también, pero realmente es tan normal que nadie les dice nada, nadie lo toma como algo así de, ah, ahora le voy a hacer algo malo, no más porque trae un short corto, o una falda corta, digamos así, o un escote profundo, obviamente hay gente que a lo mejor no le, no le parece largo del vestido de esa mujer, no sé, muchas veces son personas ya mayores de edad, digamos, bueno, mayores, más bien son señores ya grandes, que dicen, bueno, que a lo mejor esta falda como muy corta, o este, no sé, este escote muy profundo, pero ya son como personas, digamos que de otras épocas, por así decirlo, con otros pensamientos, y este, obviamente, a algunos jóvenes tampoco les gustan este tipo de ropa, digamos así, y este, a lo mejor, o sea, algunas personas, algunas mujeres u hombres, les parece más bonito cuando una mujer trae una falda un poquito más larga, no sé, hasta la rodilla, o algo así, les parece tal vez más elegante, más bonito, pero a lo que voy es que es muy normal ver a mujeres o chicas con ropa corta, por así decirlo, en verano, porque hace calor, y nadie realmente, o sea, nadie les hace nada malo, no más porque traen ropa corta, si les hacen algo, o sea, son otras razones, digamos así, y yo siento que es algo como cultural, digamos así, porque, pues digo, según Susa, propias pláticas de ustedes, o sea, mis pláticas con ustedes, con los mexicanos que yo conozco, ustedes, o sea, comentan, incluso en las redes sociales, en los artículos que salen, ¿no? De que, pues la mujer provoca con su ropa, lo que realmente no es para nada cierto, el que está mal, es el que quiere hacerle algo a la persona, solamente por la ropa, entonces sí, este, si ustedes son mujeres que me están viendo, ya sea de México, de Colombia, de Argentina, del país que sea, y este, y van a Lituania en verano, y les gusta la ropa como cortita, digamos así, shorts, o algo así, este, no tengan miedo de ponérsela en Lituania, y disfrutar del calor, si es que, pues lo hace, digamos así, porque no siempre hace calor, y pues no hay ningún problema con esto. Otra cosa que creo que es muy importante, para, este, para uno en Lituania, para uno que viene, por ejemplo, de México, o sea, viaja de México a Lituania, porque uno viaja como, pues con cierto chip, con ciertas ideas, costumbres, etcétera, digamos así, entonces creo que también, es importante mencionar esto, lo que les voy a mencionar ahora, y es que en Lituania, realmente pueden cruzar la calle, muy tranquilos, sin ningún, este, problema, por así decirlo, tanto en el semáforo, como cruzar la calle, este, en, en una cebra, digamos así, ¿por qué lo menciono? Porque al menos aquí, en la Ciudad de México, este, y también en otras ciudades, excepto Mérida, realmente, el peatón, no se respeta demasiado, básicamente, cero, digamos respeto, por así decirlo, rara vez, me ha tocado que, este, por decir, quiero cruzar la calle, este, en una cebra, y este, y el primer coche que viene, se para, ¿no? Realmente tienes que estar ahí, a veces hasta 10 minutos, esperando a ver quién se para, si hay mucho tráfico, me refiero, si no, pues si tienes la suerte, de que no está pasando ningún carro, pues ya, ya, ya cruzaste más rápido, digamos así, sí, o sea, hay mucha falta de respeto, digamos, hacia el peatón, aquí en la Ciudad de México, y en algunas otras partes que yo, yo conozco otras ciudades, digamos así, y no solamente en una cebra, sino que en el semáforo, ustedes mismos me dicen, este, no importa que ya esté en verde, o sea, que uno ya puede, tiene el derecho de cruzar, tienes que estar muy al pendiente, digamos, de, o sea, antes de cruzar la calle, porque puede, pues alguien que, o sea, puede que alguien los separe, digamos así, y en Lituania, realmente, según las leyes, los conductores deben de parar, no quiere decir que allá, pues tampoco, este, digamos que también, o sea, todos sean muy así, de que sí, la ley dice esto, y vamos a hacerlo todos así, pero el porcentaje es mayor de la gente, que realmente sí, respeta al peatón, el peatón, digamos, que tiene la, la prioridad, por así decirlo, los peatones también, o sea, hay leyes para los peatones, digamos así, también, que uno tiene que obedecer, no solamente a los que manejan, digamos así, pero digamos que si empiezas a cruzar la calle, y ves que se acerca un carro, siempre aquí, y cuando no corra a 150 kilómetros por hora, que no debe de hacerlo en una ciudad, pero este, si ves que viene un carro, y tú estás cruzando, este, ya sea en el semáforo, en una cebra, puedes cruzar la calle, realmente, con calma, obviamente, estar al pendiente, pero con calma, porque sabes que ese carro, debe de parar, o sea, para dejarte cruzar, hacia otro lado de la calle, porque realmente, hay multas por eso, y entonces sí, esa parte me gusta, digamos así, esa parte como cívica, de Lituania, de las ciudades de Lituania, porque eso aplica en cualquier ciudad, o pueblo de Lituania, y en México, mientras sí, o sea, cruzar la calle, es toda una odisea. Y bueno, el quinto, y el último punto, que quiero mencionar en este video, sobre las cosas que sí, podemos hacer en Lituania, y en México, como que no, o mejor no, no es que esté prohibido, digamos alguna cosa, esté prohibida, algunas cosas simplemente, o la mayoría de las cosas, es mejor no hacerlas. Y la última cosa, entonces, es que en Lituania, realmente, los niños pequeños, pueden andar solos, en la calle, sea pueblo, o ciudad, no importa. Obviamente, a lo mejor, algunas escuelas, por ejemplo, piden a los padres, al menos al principio, llevarlos, por ejemplo, en primaria, me refiero, el primer año, o algo así, llevarlos posiblemente, porque desconozco este tema, fui niña de primaria, hace 30 años, digamos así, así que no sé, pero digamos, en sí, los niños pueden ir a la escuela, por ejemplo, solos, tanto caminando, como si necesitan tomar, un transporte, por así decirlo, para llegar a la escuela, obviamente, los padres, los que quieren y pueden, pues los llevan, a la escuela, los acompañan, en el carro, en el transporte, pero no siempre los padres, pueden hacerlo, porque algunas veces, tienen que ir a trabajar, antes de que empiece, digamos que la escuela, y entonces, o sea, las clases, entonces, es muy normal ver, niños pequeños, y obviamente más grandes también, y adolescentes, en las calles, solos, este, caminando hacia la escuela, o también hacia cualquier otro lado, me refiero, si tienen alguna cosa, o sea, que hacen, por ejemplo, en las tardes, después de las clases, no sé, un taller de algo, de cerámica, yo que sé, clases de música, o sea, escuela de música, escuela de deportes, es muy, muy normal, que los niños también, se muevan solos, en la ciudad, obviamente, los padres, les, les explican, cómo tienen que llegar, o bueno, los llevan un par de veces, por ejemplo, este, este era mi caso, este, porque yo fui, por muchos años, a una escuela de música, y, y este, yo recuerdo, que al principio, sí, mi papá me acompañaba, porque es quien podía acompañarme, pero ya, luego dejó de acompañarme, a la escuela de música, después de mi escuela normal, digamos así, y este, y al principio, a veces también iba, porque las clases terminaban, en las noches, y en invierno, oscurece temprano, por decir, iba a las, a siete u ocho, a recogerme, y ya luego, este, dejó de hacerlo, y yo nomás le avisaba, que ya habían terminado las clases, que siempre terminaban, a la misma hora, pero bueno, yo le avisaba, y este, y nada, yo salía solita, de, de la escuela, este, cruzaba la calle, tomaba el trolebus, y este, la escuela de música, estaba más o menos, a media hora de camino, en trolebus, y este, y, y ahora también, siguen los niños, pudiendo hacer lo mismo, obviamente, cosas pasan, pasan en todos lados, pero digamos, en cuanto a la cuestión, de seguridad, Lituania, es un país, mucho más seguro, para todos, incluyendo, los niños, si lo comparamos, con, con México, obviamente, hay países, mucho más seguros, que Lituania, no sé, Islandia, tal vez sea, mucho más seguro, o algún, no sé, Noruega, yo que sé, no tengo esos datos, pero digamos, que este, si es bastante seguro, digamos, que para los niños, andaran en las calles, solos, o con sus compañeritos, también, digamos así, obviamente, los padres, tienen que hacer su trabajo, y enseñarles, que, pues no hablen, con los extraños, que no se vayan, con un extraño, que no sé, no vayan por tal calle, tal vez, o algo así, si es que es, necesario, indicar algo, más, más específico, digamos así, o que les llamen, etcétera, ahora, pues ya los niños, traen teléfonos celulares, este, no, no como antes, digamos, así que era más difícil, de comunicarse, entonces, pero sí, en general, realmente, es mucho más seguro, para los niños, vivir en Lituania, y andar, andar solos, en las calles, incluso los niños, muchas veces, más que nada, en verano, salen al patio, como lo llamamos allá, a jugar, y pueden pasar horas, en el patio, jugando, y todo esto, sin que, digamos, casi que los padres, sepan, hasta dónde están, o, qué están haciendo, y pues nada, hasta aquí, este videíto, sobre cinco cosas, que pueden hacer, en Lituania, sin ningún problema, pero en México, como que no, digamos así, yo diría, que ninguna de estas cosas, o la mayoría, de estas cosas, no deben, no es que no puedan, no deben, digamos que, de hacerlas, por su propio bien, cuénteme, de dónde me están viendo, y cómo está la situación, en cuanto a estas cosas, en su país, de que sea, que me, me estén viendo, porque sí, me da curiosidad, saber de dónde me ven, cómo es la vida, dónde, dónde son, o sea, dónde están ustedes, dónde viven ustedes, y, y también me gustaría saber, por qué les interesa, mi país, todo me lo pueden dejar, en los comentarios, al igual que sus peticiones, para futuros videos, y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, suscríbanse a este, su canal, compartan este video, con sus amigos, familiares, o personas, a las que, les puede interesar, mi país, Lituania, y nada, les mando, muchas veces y abrazos, y me cuido muchísimo, y nos vemos, en un próximo video, bye, bye,